¡Wow! Esto es una delicia. Te vas a enamorar de esta rica cocada. Una receta deliciosa y fácil de preparar en casa. Con pocos ingredientes preparas esta delicia. Comenzamos picando el coco en trozos pequeños para poder comenzar nuestra preparación. Dejamos listo nuestro bello vaso para disfrutar esta rica bebida. Colocando un poco de crema, el coco rallado para darle este toque de textura. Y tenemos nuestro bello vaso para colocar nuestra deliciosa receta. Mezclamos en una licuadora la leche de coco. La leche condensada. Y le damos una rica textura colocándole más coco del que picamos anteriormente. Para que nuestra rica cocada esté bien fría, para disfrutarla, le agregamos un poco de hielo. Licuamos y mezclamos todos los ingredientes. Servimos esta delicia en nuestro bello vaso decorado. Y agregamos un poco de canela. Un poco de leche condensada. Y terminamos con unos trozos de coco. Gracias por visitar mi canal y espero que disfrutes esta receta. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de ellas y puedas disfrutarlas en casa.